Gloria No me canso de alabarte En medio de las luchas En medio de las pruebas Solo a ti te cantaré No me canso de cantarte Aunque todos me critiquen Aunque todos me desprecien Solo a ti te cantaré Solo a ti te cantaré Solo a ti te adoraré Solo a ti te alabaré Solo a ti te serviré Solo a ti te cantaré Solo a ti te adoraré Solo a ti te serviré Solo a ti te alabaré Sé que tú me ayudarás Me ayudarás, sé que tú me guardarás, sé que tú me guiarás, sé que tú me sostendrás Sé que tú me ayudarás, sé que tú me guardarás, sé que tú me guiarás, sé que tú me sostendrás Tu palabra dice Isaías cincuenta y cinco diez No temas yo te ayudo, nunca te desampararé Gloria a Dios Nunca, nunca me has abandonado, nunca, nunca me has dejado A la hora más difícil has estado a mi lado No me canso de alabarte en medio de las luchas En medio de las pruebas, solo a ti te cansaré No me canso de cantarte, aunque todos me critiquen Aunque todos me desprecien, solo a ti te cantaré Solo a ti te cantaré, solo a ti te adoraré Solo a ti te alabaré, solo a ti te serviré Solo a ti te alabaré Sé que tú me ayudarás Sé que tú me guardarás Sé que tú me guiarás Sé que tú me sostendrás Sé que tú me ayudarás Sé que tú me guardarás Sé que tú me guiarás Sé que tú me sostendrás Sé que tú me guiarás Sí, Señor Sí, Señor Solo a ti te cantaré Padre, soy de ti, te adoraré, te serviré, Señor Juntamente con mi grupo de huevos y me iré Así es Te adoro, te alabo, mi rey Te adoro, te alabo, mi rey